La vergüenza, señores concejales, pedido que se haga vergüenza en tu lugar, amaluoso, por debajo de 20 millones de pesos, donde existe una casa. Y entonces, nosotros decimos, es que estamos aplicando la reforma tributaria en cuanto a disatumbre. Estoy de acuerdo, concejales, en el que tenemos que revisar el título. Pero es que no podemos cobrarle el 7 por mil de impuestos a un predio que tiene 20 millones de abaturos. Por Dios santo. Yo, si estuviera en dispensos, yo le podría pedir que el 3 por mil. Porque es que no hay predios, tu barrio, yo le voy a pedir pesos. Y si no tengo la impuesta, entonces, para salir abajo, es que sería menos espectacular. La compra, yo le voy a pedir a 20 millones de pesos, a 200 millones de pesos. ¿Pero entonces, ya suele tomar un costo de valor, un costo de cien y otro, el costo de gastar? El 60 por ciento, no se sabe. Eso lo dejó, no se sabe. Y estoy de acuerdo con ustedes. Entonces, si ahora sí, el Estado solo cobra por el 60 por ciento de la valor, o sea, la pensada, le estamos dando una cabela incontribuyente de sobreentrada del 40 por ciento. Pero no nos estamos dando nosotros como municipios, le está dando a la Nación porque es una norma nacional. Y adicional a la norma nacional, que queda en esta reforma, que acaba de aprobar, que por ejemplo, quien pagaba, como en el caso de usted, no sé, para que no se preocupe, quien pagaba 100 pesos de impuestos mediales, en este año, el año que sigue no fue para que se no va a estar 100 requisitos pesos. ¿Por qué la reforma tributaria acogió un artículo de la ley 1450? ¿Dónde ponen límites para el crecimiento del impuesto predial? ¿Pero qué se tiene que hacer? Claro, y lo que ha sido hace buenos años, que tenemos que actualizar la reforma del impuesto predial, del impuesto de industria y comercio. Y la administración participada, porque varios concejales hemos tenido la oportunidad de dar con la Secretaría de Asistía, según ella misma, me lo ha manifestado. Lo hemos constituido, de que debemos buscar alivianar un poco las cargas para que no sean tan fuertes. Y seguramente la administración municipal ha tenido esas sugerencias o la va a tener en cuenta para que cuando estemos aprobando este importante proyecto de acuerdo incluyamos algunas algunas disminuciones en las tasas impositivas o el impuesto predial como en el caso de industria y comercio. ¿Para qué son industria y comercio? Consejales de Asamble. Sin lugar a dudas, los clubes son el resto de economía, pero los clubes no son un grupo de los para pagar el impuesto predial. Yo soy uno que los pago porque lo alito adicional para acoger a algunos dos pagos porque ningún banco en Colombia no se va a pagar ese porcentaje que está tratando de incentivo voluntario como el otro banco. ¿Y cómo? Es primero que va a ser el banco présteme los dos millones de pesos y dos millones de pesos y pagar el impuesto y industria y comercio y el impuesto y el impuesto. Pero en el caso de industria y comercio lo se va a dar antes de en el siglo porque soy progresista que desde que tenía nueve años de edad al lado de mi señor padre está descansa. Y los comerciantes la mayoría no voy a decir que todos porque yo no puedo hacer los controles más grandes aquí hay comerciantes muy importantes y muy serios con las ventas a los nacionales como municipales como el concejal paga lo alto un doctor y muchos otros de ustedes concejal del saldo usted mismo que declaran y pagan lo que verdaderamente vende y de una como tiene que tributar pero bien poquitos concejales bien poquitos y se lo aseguro y he dicho cincuenta mil veces si nosotros aquí dejamos las timbas y se lo he propuesto y pusió hasta el mismo señor alcalde dejemos las tarifas donde está y vendamos 15 o 20 personas en proceso de fiscalización y le cuento a Alexander perdón consejales a Alexander ahora como comerciante le molesta infinitamente y se lo digo porque me han tocado tener una persona de la aliar abuela del negocio y uno todo el día mirando muéstreme la factura de la cadena del posto muéstreme la factura de la cadena de la cadena muéstreme la factura de la verdad de esa cadena y eso se supone tan insoportable que ese día se baja la cadena porque la gente no le gusta la verdad la verdad la cadena porque la manera de los negocios no tenemos sistema de calculación interno en los negocios somos despreciados una pregunta bien puede dar si completamente de acuerdo esa propuesta suya no favorece van a ganar a los profesionales muchas gracias muchas gracias si consejera entiende y no nos favorece porque al contrario eso nos depurna muchísimo yo prefiero consejera la pensante dice lo digo por cosas de ya lo que acaba de aprobar el gobierno nacional que tuvo a un tributo y ya con mis cosas nos llevamos para correr vamos a correr con un tributo porque yo por eso evito las personas a la hora de la vida de negocios todo el momento de día mirando cuándo es que les voy a estudiar la vida la vida